Lagos de Moreno desde sus inicios ha sido un lugar donde las diferentes formas de expresión en el arte la cultura y el periodismo se han dado naturalmente desde el siglo 18 la ciudad contó con una imprenta antes que la capital del estado guadalajara hacia el año de 1850 lagos contaba ya con tres periódicos donde se expresaban ideas de liberales y conservadores avanzado el siglo 20 en los años 40s jose s alba publica el periódico la labor en el que participaban los consagrados escritores laguenses como el doctor mariano azuela el poeta francisco gonzález león y el académico de la lengua carlos gonzález peña es sin duda el profesor alfredo hernández terres quien le dio rumbo al periodismo en la historia reciente de la ciudad fredo hernández terres magnífico amigo lo conocí lo traté durante muchos años él me publicó mis primeros escritos él estudió periodismo en méxico casó con una excelente pintora laguense doña magdalena martín del campo en el año de 1938 en méxico viven una temporada ya pero luego hacia el año de 1950 se vienen a lagos a mediados del siglo 20 se establece y el periodismo en lagos se asienta hasta nuestros días en imprentas de la época en las instalaciones de casa bambi sobre los años de 1953 a 1954 imprimió los primeros ejemplares de el provincia donde plasmaba la historia de los laguenses ilustres contemporáneos era una obra de arte porque las letras las iban acomodando todo lo que querían escribir en una página imprimían luego otra y yo ahora cuando de vez en cuando visitó casa bambi pues me parece que lo único que falta es la persona don alfredo atrás del mostrador don alfredo se forjó a través de las amistades que tuvo en lagos que generó aquí en lagos él perteneció a un grupo de la sociedad donde había excelentes personas pero él tuvo relación con toda la familia suela con sencillamente con todos los hombres de la cultura de lagos de la de aquel entonces él conoció al poeta francisco gonzález león él conoció y trató también por esos mismos años al doctor camarena o sea gente de la cultura y gente buena para lagos de moreno se dedicó a entrevistar a toda esa gente grande que afortunadamente logró conocer don alfredo dejó a lagos una valiosa aportación mucha de la historia actual de lagos de moreno él la rescató entrevistando o con las pláticas que tenía con la gente valiosa de lagos que le tocó conocer la rescató y la público por eso subsiste si no se hubiera perdido y mucha historia de lagos se la debemos a él gracias a don alfredo hernández terres la voz es grande de siempre porque tiene gente mucho muy importante y la prensa que tenemos siempre ha tratado de mantener el recuerdo de todos estos grandes personales hoy nos reunimos para reconocer la vida y el trabajo del profesor hernández terres un referente del periodismo en lagos de moreno y la región y y y y ¡Suscríbete!